Y en consenso, digamos, con cuatro concejales, yo salí electo presidente del Consejo Deliberante. ¿Quiénes son las otras autoridades? El presidente primero es el señor Juan Carlos Serpa y el vicepresidente segundo es el señor Darío Quispe. Bueno, somos las nuevas autoridades del Consejo Deliberante. Yo siempre peleé para que el Consejo Deliberante sea ese órgano contralor, sea ese organismo en el cual los vecinos se sientan realmente reflejados todas las protestas y todas las problemáticas del pueblo. En este sentido, vamos a ir trabajando, yo creo que nos vamos a juntar con los bloques para diagramar la cuestión de trabajo que nosotros debemos hacer para Tilcara. Porque necesitamos saber qué ha pasado con el hotel, necesitamos saber qué es lo que va a pasar con el enero tilcareño, necesitamos saber qué es lo que se está haciendo, digamos, con toda la organización de nuestro próximo enero tilcareño, con nuestro fin de año acá en Tilcara, que hay mucho movimiento, digamos, ya en nuestro pueblo. ¿Cuándo dan a conocer el dictamen ustedes? Y nosotros estamos preparando el dictamen, yo creo que para el miércoles que viene lo vamos a tener, y si no es, perdón, no es el miércoles, claro, es el miércoles ahora que viene, así que vamos a tener el dictamen. En este sentido, nosotros, el trabajo que hicimos ha sido muy arduo. ¡Suscríbete al canal!